SILLÓN TÉCNICO La verdad es un golazo de Giovanni Arrechaque con eso estrena en el fútbol mexicano Es un centro con muy poca ventaja para el delantero porque no toma altura el centro Alcanza a recibir de pierna derecha y da un giro y de media vuelta con pierna izquierda Le mete un zapatazo, ahí vemos como la para con derecha y le pega de media vuelta Con mucha decisión, la pelota le sale esquinada, va pegadita al palo y hace un estupendo gol Arrechaque, que bueno, ni el servicio peligroso, hay peligro, sale Cristian Espenal me parece Me parece que Espenal Santiago, así lo decide el árbitro central Es una pelota larga para Monje que cuando sorteaba Servicio, allá va Lo que es perder una pelota Ahora sí, de reojo lo ve, le dice el señor Arias que no quiere que nadie ingrese al área Atención, aquí viene el rengo, atención El disparo gol, gol chileno, gol de equipe, uno por uno el partido Gol de los dragones, Santiago pues aprovecha muy bien el tiro penal El rengo Díaz lo tira muy bien, engaña totalmente a Cristian Martínez Y le pega con mucha seguridad al balón Para el empate y la locura en este estadio tierra de campeones Hay mucho partido por delante, las cosas están parejas Cuando mejor jugaba León viene el gol del empate Y con esto la definición sería en penales Mauricio Centeno para cobrar el penal Lo saluda Cristian Martínez Fijo viendo al balón Aquí viene Centeno, Cristian, Cristian, Cristian Gol 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 chileno Al centro Al centro A media altura al centro Se vence Cristian Martínez al costado derecho Y Centeno pateó al centro Esperando que se moviera el arquero Y le funcionó sin duda Sí En esa pequeña pausa Él sabe que el arquero ya va hacia el costado Lo tira al centro Y se pone adelante en los penales Uno por cero, Deportes y Quique Y viene Burbano Burbano, el colombiano A ver ¿Qué hace Rodrigo Naranjo si se queda parado? ¿O hace lo mismo que Cristian Martínez? ¿Se lanza antes? Burbano Burbano Aquí viene el colombiano El disparo La divina, Rodrigo Naranjo La detiene el portero chileno La detiene el portero chileno Y está adelante Deportes y Quique Uno por cero Muy bien Naranjo aguantando Y el disparo va a media altura Y prácticamente Pues cercano al arquero Que recuesta y sin ningún problema se queda con ella Por supuesto dio un pasito adelante Se movió antes Pero es cantado que no va a haber ningún tipo de repetición No lo repite nunca Ahora viene Villalobos Uno de los cambios que ingresó en el segundo tiempo Villalobos A ver qué hace ahora Cristian se espera O se la juega a adivinar Hay quienes escogen siempre un mismo lado Viene Villalobos Viene Villalobos Se la vuelven a hacer Se lanza a la derecha Se la tira del centro Gol de Quique Gol Ganando cero los chilenos Aunque si da la impresión Raúl De que si la toca a un costado De alguna manera no va tan angulada Pero si elige el costado izquierdo del arquero Ligeramente si Casi al centro Montes Luisito Montes Con su gran toque de bola Aquí viene Montes No, se adelantó Ahora le tiene que repetir Pienso yo No Se adelantó una barbaridad No, te lo había dicho Y la detiene Rodrigo Naranjo Y ahora sí Está en chino para León Está complicadísimo Qué importante el arquero Naranjo Por supuesto Da Bueno Se adelanta Un metro y medio prácticamente Y elige el costado Izquierdo Siempre a la contra El zurdo Pateando a la izquierda Del arquero Y así se fue Naranjo Cristian sabe que Es ahora o nunca Ahora o nunca Potente disparo adentro Herero Adentro Herero Se encontró Del segundo tiempo Le pega un cañonazo A la derecha Y Quique cerca De conseguir Su pase a la siguiente ropa Muy bien cobrado Porque Aún y cuando Adivina Martínez La pelota lleva Mucha velocidad Y buena colocación Imposible Para Para el arquero Y hasta el momento La figura de Naranjo Como El jugador importante Hasta este momento Viene el gallito Vázquez Aquí viene el gallo Muy seguro Para tirar penales Lo engaña Y le da vida León todavía Gol Gol de la fiera Se ve difícil Pero todavía Tiene vida León Con Con un gol Que anote Se Se termina La serie Obviamente Porque de tres Ha convertido Tres Si convierte El próximo Ejecutor Con eso Está Y Quique En la siguiente fase De Copa Libertadores Y es curioso Viene Gravinsky Gravinsky El central Gravinsky Y seguramente El quinto Cobrador Iba a ser El Rango Díaz Supongo Y viene Gravinsky La oportunidad Para Cristian Gravinsky Pierna derecha No voltea A ver al arquero Aquí viene Gravinsky Gravinsky Lo voló El león vive El león Tiene vida Bien pues Gravinsky Se equivoca En el cobro La pelota La estrella En el travesaño Tiene que convertir León En este cuarto disparo Y después Vendrá el quinto Que si convierte Y Quique Se terminan Las ostiraciones León tiene que meter Los dos Que le faltan Y Quique tiene que fallar El que le falta Exactamente Así está La situación Así está La situación Viene El búfalo Arrechea El hombre Quiso el gol En el partido Y ahí está Naranjo Que ha sido la figura En los penales Sin lugar a dudas Y viene Arrechea De pierna derecha Seguramente Arrechea Se salió del área El disparo Adentro Adentro Viene el bueno La verdad Viene el bueno Le dice a Cristian Venga Cristian Cobra muy bien El cuarto El cuarto penal León Que bien lo Lo dispara Que bien engaña Al arquero Naranjo Y la pone pegada Al palo Muy bien cobrado No pegada al palo Propiamente Pero si Con buena colocación Buena velocidad Y le dice Venga Cristian Ahora eres tú Llegó tu momento Y viene el Rengo El Rengo ¿Dónde se lo tiró En el partido normal? Se lo pateó A la izquierda De Martínez ¿Qué harías ahora? Aguantar Porque lo va a tirar Al centro fuerte Aquí viene el Rengo Y Cristian Con la posibilidad De ser el héroe Aquí viene el Rengo Aquí viene Cristian Cristian El Rengo El Rengo Se acabó Se acabó Y Quique Y Quique Está en la fase De grupos De la Copa de Cristo Libertadores En una serie de penales Se acaba ganando Sillón técnico